Aunque ya pasó casi un mes del estreno de live action de One Piece de Netflix, aún sigue en boca de todos. Y como no, sí ha roto récords de audiencia y parece ser uno de los primeros acercamientos fieles al material de origen, poniendo la vara muy alta y con un gran estándar de calidad para las adaptaciones de anime y manga a la vida real. Después de que Oda diera en un mensaje a los fans la noticia de que vendría la segunda temporada de la serie, todos nos emocionamos, pero más aún cuando confirmó que estaría sin duda alguna el personaje de Tony Tony Chopper, el tierno médico de la tripulación de los Hombreos de Paja. Esto solamente hizo que volviéramos a dirigir toda nuestra atención hacia One Piece y preguntarnos cosas como quién o qué podría interpretar a Tony Tony Chopper. Pero ya andaban diciendo que si algún actor que esté muy chaparrito, a lo mejor algún niño, un animatrónico o ya de plano CGI, ¿no? Y un sinfín de cuestionamientos más. Pero algo que los fans siempre han tenido muy en cuenta es que el personaje de la Doctora Cureja, quien fuera la mentora de Chopper, tenía que ser interpretada sí o sí por la actriz Jamie Lee Curtis. Y es que sí para darles un poquito de contexto de por qué tanto revuelo hay ahorita con esto de la inclusión de la actriz Jamie Lee Curtis para el papel de la Doctora Cureja, porque literalmente hasta ahorita está trending topic en todos lados, está como de ¡Sí, güey! ¡Sí! Ahí va primero un poquito de contexto de por qué esto es una gran noticia, así que pues ahí te va un poquito de la historia. Y es que sí, la actriz desde hace muchos años se ha declarado gran fanática del anime de One Piece, de hecho declarando que ama con locura al personaje de Chopper. Y desde el momento en que se anunció la serie live-action, ella levantó la mano diciendo que le encantaría interpretar a la mentora de Chopper, o sea, la Doctora Cureja, y que haría lo necesario y hablaría con quien tuviera que hablar para interpretar al icónico personaje. Declaraciones que por supuesto los fans tomaron con gran emoción y también empezaron a impulsarla en redes sociales para que sea ella quien haga a la Doctora Cureja. Como les digo, no solamente porque la verdad en los fanarts que han estado subiendo y todo esto que la neta pues sí se parece, o sea, el parecido físico sí es digamos evidente, también es porque ha tenido digamos que una historia bastante buena y de ella misma declararse y ser una gran fanática del anime de One Piece y o sea, estar luchando tantos tantos años para interpretar a este personaje como que los fans se movieron, ¿no? Y dijeron, es que sí, parece ser que sí va a ser esta actriz que también le va a apasionar muchísimo el personaje entonces hay que apoyarla. De hecho, en entrevista con Héctor Portillo de Caja de Películas que vamos a ignorar todas sus, pues digamos que todas sus polémicas, ¿verdad? Ignoremos todas sus polémicas, pero pues la entrevista, ¿la hizo él? Le regaló un peluche de Chopper, por lo cual ella pues se emocionó mucho y en ese momento reveló el por qué ama tanto al personaje y es tan fan de la serie. Resulta que para el cumpleaños de su hija, ella contactó a la actriz de doblaje Brina Palencia que le da la voz a Chopper, por lo menos en inglés, que después se convertiría en su gran amiga pero resulta que le pidió de regalo de cumpleaños que le hiciera el tono de mensaje para su hija con la voz de Chopper O sea, en vez de que te llegara el mensaje así, el típico tonito, ¿no? Ahora ella le hablaba a Tony y Tony Chopper diciéndole Hola, soy Chopper, tienes un mensaje. Y pues obviamente esto la conmovió muchísimo y se hizo súper fan del personaje. Y ahora sí, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy es tendencia? Bueno, resulta que en su último post de Instagram Jamie Lee Curtis subió un fanart de ella como la doctora Cureja Y en el post decía Una vez que la huelga de actores termine con un contrato justo voy a presionar junto con todo el fandom para convertirme en Cureja en la próxima temporada de One Piece Y más tardaron los medios en comunicar esto porque sí, todos se pusieron a publicar ahí de que Uy, Emily Curtis dice que se va a poner a presionar a Netflix para que la contraten y que no sé qué y ahí lo estabas viendo un montón de post en Instagram y en Twitter y bueno, en X y en todos lados y era como de que ¡ay, qué padre! Pero más tardaron los medios en comunicar esto que el propio productor de la serie en contestarle y le dijo Mami querida, es por eso que te enviamos esa figura ¿Cuál figura le habrán enviado? No sé, pero yo supongo que de Chopper o de Cureja, no sé No hay necesidad de presionar Una vez que tengamos lo que merecemos y volvamos al trabajo, hablaremos Porque sí, si no vives debajo de una piedra te recuerdo que ahorita los actores están en huelga o sea, no se puede, digamos que confirmar básicamente no se puede hacer nada relacionado a películas y series, actuación bella lo que tiene que ver con actuación y escritura entonces todos los que hacemos noticias ahorita es como que es que, mira, es que ya la confirmaron pero pues no lo han confirmado porque como está la huelga no lo pueden confirmar como tal pero pues ya se sabe por eso yo utilizo ahorita mucho el chiste de ya está confirmado nada más falta que lo confirmen pero sí, ya está confirmado solo falta que lo confirmen la actriz Jamie Lee Curtis interpretará el papel de la doctora Cureja siendo la mentora de Chopper después de tantos años de buscar el papel así que, ¿qué dices? ¿a ti también te agrada la idea de que sea Jamie Lee Curtis quien interprete este papel? entre más fanáticos estén dentro de la serie pues está mejor, ¿no? o sea, entre más gente le apasiona lo que esté haciendo o la producción en la que esté pues las cosas van a salir mejor porque si tú eres fan de algo más bien como muy apasionado de algo y le metes ese amor, ese cariño que sientes que te dio la serie y tú se la regresas en modo de pues de este estándar de calidad que nos dieron con One Piece yo creo que se nota y creo que todos nosotros lo notamos y por eso la serie está rompiendo récords y la está rompiendo de manera impresionante por todos lados ha sido una locura creo que ya andaban diciendo que ya pasó los 50 millones de espectadores y pues sí, sí, mucho Jamie Lee Curtis pero ¿saben qué quiero yo? que nos digan cómo va a ser Chopper, ¿no? o sea, literalmente acaban de sacar la primera temporada pero yo ya quisiera que sacaran la segunda temporada porque quiero saber quién va a interpretar a Chopper o más bien cómo lo van a interpretar ¿qué va a ser? ¿un animatrónico? ¿va a ser computadora? ¿va a ser un niño? no sé ¿cómo lo van a hacer? porque la verdad es que va a estar bien interesante eso porque creo que a partir de Chopper nos vamos a dar cuenta cómo van a interpretar a los demás personajes que están pues difíciles, ¿no? como lo es Chopper o por ejemplo Brook o inclusive hasta Frankie que dice sí, sí, falta mucho tiempo pero pues dijeron que en solo un año ya iban a tener lista la segunda temporada de hecho los libretos de la segunda y la tercera temporada ya están listos solamente están esperando que esta mendiga huelga que no se acabe pues ya se termine y ya los deje chambear ya les dé permiso de empezar a producir pues la segunda temporada de One Piece y ya grabarla y ya todo y pues tenerla ya esperemos a finales del próximo año pero pues nada dime tú qué piensas al respecto de todo esto y ya nada más para rellenar el video para terminar de rellenar el video se vienen spoilers de Jujutsu Kaisen y es que sí me pareció muy divertido que la verdad es que esta no fue la semana de Gojo Satoru digamos que es el personaje más pues sí el más popular de todo Jujutsu Kaisen básicamente es el personaje más roto y pues sí es como te digo spoilers esta semana en el anime fue sellado como que en este anime lo sacaron del anime así como que vas a estar sellado y en el manga pues básicamente perdió contra su cuna lo partieron a la mitad le aplicaron un Among Us pero pues lo divertido de esta noticia es que en Chile en un metro de Chile había como un mural como una especie de publicidad de Crunchyroll y pues digamos vemos que la muerte de Gojo Satoru rompió el internet y la gente le hizo un altar literalmente le hizo un altar ahí en el mural de Chile y es como de uy me encanta me encanta está muy divertido los fanáticos la verdad la verdad es que sin los fanáticos no hubiera series así que pues viene aquí viene ahí fanáticos de Chile está muy divertido ya sabes que te puedes suscribir al canal dale a like y compartir con tus amigos por supuesto comenta lo que quieras acerca del video o de lo que se te dé la regalada gana para vencer al algoritmo de YouTube muchas gracias por llegar hasta el final del video Pablo y quedo bye